Acá se venía con la pelota, corre Ocampo, Silva, Silva se arroja a la primera incidencia de Ocampo, ya le creó problemas a Silva, es corner, tiro de esquina. De ferretería, Maldonado Nuevo en calle 7 y 1. Centro al área, Gigliotti, gol. Gol, gol de Nacional, Emanuel, Emanuel Gigliotti en las alturas, apareció después de la incidencia de Ocampo en la primera nomás. Y el que sabe, sabe, amarilla lo pedía, respeto lo puso, Gigliotti convierte el primero, gana Nacional 1, Bostón River 0. Un gol notable, un gol notable porque anticipa en el primer palo el jugador Gigliotti, un puma que hace rugir al parque, pero qué interesante lo de Ocampo, yendo a peñar una pelota que parecía perdida y generando el tiro de esquina. Ocampo generó apurando en la última saga del conjunto Bostón River que la pelota se fuera al corner, ganó el corner Nacional, y como si estuvieran en el campito, Ocampo lo llamó Cándido Acercate, se le dio en corto el pase centro de zurda de Cándido para Gigliotti, que saltó como si tuviera resortes en las plantas de su pli en el primer palo, y apicó el golpe de cabeza notable para hundir la pelota en el arco Bostón River. Gana Nacional con un puma feroz con hambre de gol. La pelota la tiene el tricolor, está manejando el esférico, el conjunto Albo, lentamente gana, está cómodo, 1 a 0, está adueñándose de la tabla anual y por supuesto también de su grupo del intermedio esperando la final con Liverpool el próximo miércoles. La pelota la tiene Marichal cambiando para Coelho, Coelho con la pelota pone el pase largo para que la vayan a buscar al área, le quedó para la ubicación de Fagundes, peguéle, 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 gol, gol de Nacional. Fagundes en esta sí, en esta sí pensé que le pegaba de primera, apareció Fagundes, se hizo el espacio, y a la salida del arquero Silva la puso contra el rincón, pone las cosas 2 a 0, Fagundes quería su gol y lo encontró a los 21 de este segundo tiempo. Pero parece que no puede hacer goles este botija, que tiene que hacer golazos, porque cuando la pelota le queda uno piensa, bueno, se afirma y le pega, no, cuando todos esperaban eso, hasta los defensas de Bostón River, él entró al área, y ante la salida del arquero la cruzó, notable gol, notable gol de Fagundes, que para mí liquida la historia, acá en el parque central, y después, y después amarilla, Franco, para Fagundes. Primero que nada, un pase largo al área, queda de espaldas hacia el arco de Bostón River, pero de frente a recibir la pelota, el Puma Gigliotti, juntó dos marcas, la pelota salió hacia atrás, le quedó a Fagundes, recibió la pelota, amagó disparar, se revolcaron los jugadores de Bostón River, hizo la malla perfecta, se abrió hacia la derecha, y cruzó, un derechazo fúlmene, cruzado al palo derecho, del guardameta Silva, que nada pudo hacer. Un golazo, por la concepción, y por la definición de Fagundes, Nacional, se va a quedar con los tres puntos en la tarde de hoy, en el Gran Parque Central. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.